No me quieres, eso es lo que más quieres Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Y parece que se va a querer Fue pura, solita, mentira, que maldita Palazzo todavía, es que día tengo que Me dejo, me dejo, me dejo, me dejo Yo quiero, me dejo, me dejo, me dejo Me dejo, me dejo, me dejo, me dejo Y parece que se va a querer Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo el alma, yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 me dejo, me dejo, me dejo Tengo la camisa negra y negra Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Tengo la camisa negra y una cara que me dejo Es tu amor, yo que me morí con tu dolor Y llego de dolor, despidí desde el mundo Amarme tu amor, desde que tu me asusté Solo de tu amor, como la camisa negra Porque en tierra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo con mi simbuno Que tengo la camisa negra y te abarco, te muerdo y te abarco Tengo la camisa negra, negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama